Como bien sabrás, la música en Dragon Ball Sparking Zero es bastante frenética, en especial la que suena cuando entramos en el modo Sparking Zero, que en este modo podremos hacer más daño. ¿Pero sabías que puedes también personalizar esta música? ¿Te gustaría saber cómo se hace? Pues a continuación vamos a verlo. Todo te lo voy a explicar de una manera muy fácil y muy rápida, así que comencemos con el vídeo. Bien, para personalizar la música en Dragon Ball Sparking Zero, lo que tendremos que hacer es lo siguiente. Seleccionamos el escenario y aquí vamos a ver la música que va a sonar habitualmente mientras estamos jugando y no entramos en el modo Sparking. Bien, pues elegimos la canción que sea y lo siguiente que vamos a hacer es entrar en la selección del personaje. Es aquí donde podremos cambiar la música que suena en el modo Sparking, según nuestro personaje. Por ejemplo, aquí tenemos a Vegetta, ¿vale? Pues le damos aquí a la X a confirmar y aquí ya nos dará la opción de personalizar algunos aspectos de nuestro personaje, como pueden ser los atuendos, accesorios e incluso la música que suena cuando entramos en el modo Sparking. Para ello tendremos que darle aquí al botón de Start y aquí si os fijáis pone en Música de Sparking. Bien, pues le damos aquí y vamos a tener varios tipos de canciones, ¿vale? Podemos ir desbloqueándolas a lo largo que vayamos jugando. Bien, pues de momento yo solo tengo estas tres. Entonces podemos elegir esta, la de Genkai Topa X Survivor, que es la canción del opening de Dragon Ball Super, para que suene súper frenético cuando estemos jugando y entremos en el modo Sparking. Así que le damos aquí a la X a confirmar y ya pues nuestro luchador, cuando entre en el modo Sparking, va a sonar esta canción. Pero no solo esto, también podemos coger y hacer que otro personaje, cuando entre en el modo Sparking, pues escuche otra canción. Por ejemplo, Piccolo, vamos a darle aquí a personalizar y le vamos a dar a Música de Sparking y a este le vamos a dar a Dreadful Villain, ¿vale? Para que cuando entre en el modo Sparking se escuche esta canción. Le damos hacia atrás y aquí pues Goku, vamos a darle también a personalizar y en Música de Sparking, pues vamos a dar In Partial You Stice. Bien, pues vamos a iniciar el combate y vais a ver como cuando cada uno de ellos entre en un modo Sparking suena una música diferente. Bien, vamos a entrar en modo Sparking con Vegetta. Tengo que tener al menos un punto de habilidad para entrar en el modo Sparking y veis como la música cambia. ¿Veis? La música cambia. En el momento que acabe el modo Sparking, la música se quita y vuelve la música normal. Pero esto lo podemos hacer con otros personajes y cada uno con su propia música de Sparking. Vamos a esperar a que Piccolo tenga su punto de habilidad. Bien, ya lo tiene y vamos a entrar en modo Sparking. Veréis como cambia la música. ¿Veis? La música es diferente al personaje de Vegetta, ¿vale? Bien, pues ahora vamos a probar con Goku, que le pusimos también una música de Sparking diferente. Vamos a esperar a que consiga su punto de habilidad. Bien, ya lo ha conseguido. Vamos a subir al modo Sparking y veis como cambia la música. Cada personaje tiene su música de Sparking. Así de fácil lo puedes cambiar. ¿Y tú? ¿Conocías este truco? Si quieres puedes dejármelo escrito en comentarios. No olvides dar un me gusta, comenta, comparte y suscríbete. Poder del Android de Verde. Aquí arriba a la izquierda tienes un vídeo que lo mismo es de tu interés. Aquí una lista de reproducción con todo tipo de trucos, tutoriales, consejos para este juego. Y aquí arriba a la derecha botón es suscribirse. Hasta luego.